En las raíces de este caso hay una confesión espeluznante que no podrás creer, el repugnante se siente un nudo en el estómago con tan solo contarlo, quería inventar una excusa para que me matara, dijo, esto es el mundo pintor, hola soy Madel Sosa por si no me conoces, hoy te platico el caso de Matthew Hoffman, Tina Herman de 32 años era una persona trabajadora que vivía en el pintoresco poblado de Apple Valley en Ohio con sus dos niños, era una empleada increíblemente cumplida en el local Dile Queen donde laboraba, no se permitía ningún día de trabajo faltar ya que tenía que mantener a su familia, cuando ella no llegó a su turno en el 2010 todos se pusieron alerta de inmediato, la ausencia de Tina era tan inusual que su jefa decidió ir a su casa para ver qué pasaba, notó que el camión de Tina estaba en la entrada con otro auto desconocido y algunas luces encendidas en el interior de su casa, pensó que todo estaba bien y se fue para no perturbar, cuando Tina perdió otro día de trabajo su jefa regresó y tocó fuertemente a la puerta, las luces seguían encendidas pero extrañamente ya no estaba el auto desconocido ni el camión de Tina, trató de entrar por la puerta trasera de lo cual se arrepentiría, pues se topó con una escena grotesca, la casa estaba en completo desorden y sangre por todos lados, llamó al 911 y se determinó que Tina y sus hijos estaban desaparecidos, había otro auto que vieron que era de Stephanie Sprank que tampoco era encontrada, la búsqueda se inició, se habló con el novio que dijo que había una ruptura reciente con Tina y que no la había visto, también se habló con el padre de los niños que se veía totalmente perturbado por la desaparición de los chicos, ambos tenían coartadas sólidas, acudieron a los medios de comunicación, a la familia cercana y poner una alerta por el auto de Tina, finalmente el caso siguió una salida, el auto perdido estaba a 11 kilómetros de la casa del estacionamiento en una universidad, allí se fijaron en un personaje espeluznante que parecía fuera de lugar, dijo que su nombre era Matthew Hoffman, que esperaba que su novia saliera del trabajo, sin más le dejaron ir, la policía buscó cielo, mar y tierra, sin saber que lo justo para el caso estaba en la casa de Tina, los investigadores encontraron dos bolsas de Walmart que contenían dos trampas y una caja con bolsa de basura industriales, cualquiera que sigamos estos casos, sabemos que estos objetos no son buena señal, además encontraron un recibo con el nombre de Matthew Hoffman, este personaje fue detenido, estuvo horas y horas callado sin decir palabra, finalmente rompe el silencio y confiesa el triple asesinato de Tina Hoffman, Cody Maynard y Steffi Sprang, así como el secuestro y violación de un adolescente que ocurrió en el transcurso de cuatro días, los asesinatos tuvieron lugar en Mount Vernon, Ohio el 10 de noviembre de 2010, Hoffman irrumpió en la casa de Herman, después de acampar en el bosque la noche anterior, justo cuando Hoffman estaba a punto de robar la casa, Herman y Sprang entraron a la residencia sorprendiendo a Hoffman, cuando Sprang y Herman confrontaron a Hoffman, él los asesinó a ambos matando también al perro de la familia, luego comenzó a desmembrar los cuerpos en una bañera y colocar las partes del cuerpo en bolsas de plástico, mientras esto sucedía, Sara de 13 años y Cody de 11 llegaron de la escuela y entraron a la casa, Hoffman luego atacó y asesinó a Cody después de los asesinatos de Herman, Sprang y Cody, Hoffman llevó a Sara a su casa, la ató y la mordazó y luego la dejó en su sótano, luego desmembró a las tres víctimas y las metió dentro de un árbol hueco de 60 pies de altura, más tarde se informó de la desaparición de la familia y se produjo una búsqueda de tres días para los cuatro, Hoffman se convirtió en sospechoso cuando lo encontraban sentado en la misma área donde se encontró la camioneta de Herman, el 14 de noviembre los detectives allanaron la casa de Hoffman y Hoffman fue arrestado, Sara fue rescatado del sótano y sobrevivió en la casa de Hoffman se encontraron una gran cantidad de bolsas que contenían hojas Hoffman tenía una extraña obsesión con los árboles y las hojas, ya que tenía montones de hojas esparcidas por toda su casa y bolsas encima de bolsas dentro de su sótano donde estaba Sara después de confesar, Hoffman suplicó que no dañaran el árbol hueco donde estaban los tres cuerpos disecados pero el árbol fue cortado para evitar que se convirtiera en un espectáculo sentencia confinamiento de por vida sin libertad condicional ¿crees que esto fue justo para Hoffman? suscríbase, suscríbase esto fue el Junker del Huerpo nunca más el Junker del Huerpo el Junker del Huerpo